placer en la intimidad. Entonces podemos decir que la falta de control va a aumentar la sensación de cansancio y aunque no lo notamos también va a impactar en descontroles en algunas hormonas que son importantes para tener una vida sexual en plenitud. Por eso es importante manejarlo de forma oportuna poniendo en práctica terapias de relajación, descansando y realizando actividades placenteras entre ellas. Paradójicamente precisamente un encuentro erótico con tu pareja puede ser algo muy muy relajante siempre y cuando este estrés no te lleve a tener problemas como pelearte con tu orgasmo o quizá con tu pareja. Entonces, ¿sabías? La respiración es algo muy muy bueno para poder ayudarte a controlar tanto el estrés como la ansiedad. Técnicas muy básicas de respiración te pueden ayudar a que mantengas tu mente centrada y disfrutes de este encuentro erótico. Entonces, el tip de hoy es aprende a manejar el estrés porque seguro tendrás una mejor vida sexual. Vamos a una breve pausa y volvemos. Hola, Facebook. Hola, Periscope. Ya lo saben que este es un programa de radio íntimamente con Roberta. Estamos todos los días. Estamos todos los días al aire a partir de las 12 del día. Tenemos también nuestro WhatsApp para que nos puedan enviar. A ver, lo voy a escribir aquí. WhatsApp en cabina para preguntas. Es el 52-52664-123-6969. Ahí nos pueden enviar sus preguntas. Ahorita en breve llega nuestra nutrióloga para responder a todas esas preguntas. Si tienen alguna pregunta de sexualidad, también pueden aprovechar para que nos puedan enviar. Mándanos un WhatsApp y escribe más o menos tu situación y con gusto te puedo dar alguna recomendación. También acá ya les puse el WhatsApp ahí para que puedan verlo y nos puedan escribir más fácil. Compartan este video para que más personas también puedan verlo y nos puedan escribir. Y con gusto les vamos a responder. responder. Ya saben, en el corte. Ya, ya, ya estamos acá de regreso. Y bueno, por supuesto invitándolos a que nos marquen al 682-3450-619-688-2000. Ya habrá llegado nuestra invitada, Lisa Stone, quien estamos esperando para platicar acerca de este tema. Y bueno, mientras pueden hacernos preguntas si es que ustedes quieren. Pues muchas gracias a quienes nos acompañan a través de Periscope y nos están mandando sus corazoncitos. También a quienes nos mandan cositas. y nos mandan cositas. Y nos mandan cositas. Y nos mandan cositas. De acuerdo con esta resolución de la Asamblea General que se dio el 15 de junio del 2007, establecen que la conmemoración de este día es una ocasión para diseminar el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública. Fíjate que curioso que precisamente el 2 de octubre para la mayoría de los mexicanos, pues hay incluso una frase, ¿no? Que dicen el 2 de octubre no se olvida. Y es precisamente el 2 de octubre, el aniversario de la matanza de Tlatelolco, que también tiene que ver con un acontecimiento pues muy, muy violento, ¿no? Hay diferentes ideas. Seguramente estoy segura que hay muchas personas que tendrán mucho más información que yo de quienes nos están escuchando. Pero que definitivamente hay quienes lo decían que, bueno, es en contra de estudiantes, otras que eran en contra de revoltosos y lo que fuera. Pero finalmente fue un acto violento, ¿no? Y precisamente despertamos con la noticia de otro acto violento en Las Vegas. Entonces pareciera que está siendo para los seres humanos la violencia ya algo parte de lo cotidiano, que se sustenta desde condiciones, pues por ideologías políticas, por ideologías de género, ¿no? Y hoy me parece interesante hacer una invitación a tener presente que no se necesita la violencia o que la violencia no es el único camino para poder obtener lo que nosotros deseamos, ¿no? Y que a lo mejor también habría que empezar por entender que no siempre serán las cosas únicamente como nosotros lo deseamos, pero que si aún así queremos que sea de esta forma, pues bueno, hay formas muchísimo más pacíficas para poder lograrlo, ¿no? Entonces, importante tener presente que el día de hoy es una invitación a mantener esta idea en nuestra mente. Hay formas de evitar la violencia y de buscar la comunicación. De hecho, estas nuevas propuestas acerca de la mediación como una alternativa para resolver los conflictos es precisamente basada en este sentido, ¿no? O sea, no siempre tiene que haber violencia para lograr coincidir o lograr solucionar algún problema que llegamos a tener. Esto en el ámbito de lo individual como también en el ámbito de las naciones. Entonces, hoy ten presente desde tu lugar, buscar diferentes formas de resolver las cosas sin que en ello incluya violencia. Y fíjate que la otra cosa que también hay que tener presente es que la violencia no nada más es aquella que se infringe físicamente, ¿no? Sino también se puede hacer desde lo emocional, desde el minimizar, ridiculizar, esto que tanto hacemos los mexicanos de agarrar cura, donde finalmente pues estamos riéndonos de lo de alguien más. Entonces, trata al menos del día de hoy no agarrar cura de nadie más, no decirle cosas feas a las demás personas. Y verás que muy probablemente te sientas mejor, aunque a lo mejor esto va a ser complicado, pero ese es un muy buen principio para darnos cuenta cómo es que nosotros nos vamos conviviendo con los demás. Y bueno, les decía yo que el día de hoy vamos a estar platicando de si es que hay o no hay alimentos que nos ayuden a mejorar nuestra vida sexual. Se habla mucho acerca de los afrodisiacos, pero hay diferentes opiniones, sobre todo hay opiniones muy encontradas en ese sentido. Vamos a ver si es que hay algo que nosotros podamos comer, que nos ayude a nuestra vida sexual. Y para eso está Elisa Stone aquí en cabina, ella es nutrióloga egresada de la Facultad de Medicina de la Autónoma. Tiene 18 años de experiencia, es estructura de múltiples programas de fitness como es Aerobics Step Stability, Ball Spinning, Aquazumba, Zumba, Zumba Gold. Y bueno, también es entrenadora personal certificada y está aquí con nosotros. Ahí la puedes encontrar en elisastone.com y por el momento aquí puedes llamarle y hacer cualquier pregunta que tú quieras. Elisa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, aquí corriendo, corriendo, pero bien contenta. De hecho, vengo de consultas y tuve ahí un contratiempo con el carro, pero aquí estamos. Muy contenta de que me invites de nuevo. Oye, Elisa, pues bueno, fíjate, según las estadísticas y demás estudios dicen que finalmente los que sí son afroisíacos son el azafrán y el ginseng, ¿no? Que estos son los únicos que demuestran tener efectos sostenidos. Entonces, ¿es cierto esto de la comida, de que influye en el deseo de que si fui y me comí un cóctel de camarones o ostiones o cualquiera de esas cosas que salieron del mar, ya voy a estar así súper jarioso quiero ahorita mismo? Yo creo que todo depende de tu estilo de vida en general, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, no dormiste bien una noche anterior? ¿Tú crees que vas a tener ganas de nada? ¿No? O sea, todo depende de nada. Y si lo acompañas con el 24 de cervezas que terminas bien pedo, ¿no? Exacto, entonces, pues no. Es que sí se ha dicho que hay muchos alimentos, entre ellos el ginseng, que precisamente te iba a comentar que sí está comprobado que ayuda un poquito a la potencia sexual, pero al final del día todo tiene que ver con tu estilo de vida, ¿no? Como te decía, si no estás durmiendo bien, si no descansas, etcétera, tiene mucho que ver. Ahora, se dice que los camarones es un muy buen afrodisíaco. Los sustiones también, pero los sustiones tienen mucho más toxinas. Yo no lo recomendaría tanto. Muchos otros... Yo no lo recomendaría tanto. Yo no lo recomendaría tanto.